¡Hola! Como te deseo, para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero ¿Te va a llorar? ¿Te va a llorar? Cómprate mi vida, ya no me humille con respetimiento Cómprate mi vida, ya no me humille con respetimiento Si tú supieras lo que te coñado, porque te adoro y te quiera a mi lado Si tú supieras lo que te sonado, porque te adoro y te quiera a mi lado Ya no hagas más de la desagonía, que yo te estoy queriendo hoy día Ya no hagas más de la desagonía, que yo te estoy queriendo hoy día Cómprate mi vida, ya no me humillad D heiße, ¿sí qué Kem 세 sást Sandra? ¿Te emocion stata qué me duro se a aquello, ya no me humillad ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Gracias! 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 ¡Sabe, sabe? ¡Póvenos recortes aplausos para laisiniera! ¡Eso! ¡Y, viven 不enku Healthфqs! Buenas tardes, las mamas, para la quinceañera, para la quinceañera. Ándale, claro que sí. Y ya te he dado lo máximo. Ándale, para aprovechar el tiempo, claro que sí. Ándale, ahora vas a decir que se reciente, mi colina. Ándale, ahora vamos a una roca, muy chique. a partir del pastel a ver la pincenera cuando ve para ti el pastel dice sale la pincenera ¡Haciendo un dolor de amanecer! ¡Los días en la vida del universo! ¡Haciendo un dolor de amanecer! ¡Y así en la amanecer! ¡Cara luz le brilla los cielos! ¡Nueva la tarde de mañana! ¡Y así en la vida del universo! ¡Los días en la vida del universo! ¡Quién quiere hacer lo delino ! ¡Adiós, amados, un lugar! ¡Mirón, Dios, que me tiene! ¡Aquí está la vida y me da! ¡Mirón, Dios, que me tiene! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes sentir que pensará mi familia No puedes abandonarme después de mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No vine a despedirme, me vine a despedirme con todo Tengo a tu familia, a ti mi amor se agota Que te sirva la experiencia Lo que esta vez me pasó No sabía que esa hermana hizo un muerto y su vida En la mocha de tu amigo Sancó un espadro en su vida Con ella le nos inspiró Lo que esta vez me pasó No se para la colonia Lo que esto me pasó Lo que yo soy Lo que nada Lo que yo soy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero está la festejada, la quinceañera, con las palmas arriba, 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 eso, aprovechando y aprovechando la quinceañera. Vamos a ponerle una temita, una temita, para que lo sigas apartando, sigas lozando. Solo se necesita y le traemos tus amigos de talento. ¡Qué recto! ¡Qué rico! ¡Ándale! ¡Y se llama El Gisele! ¡Con Zamora Juan Morales! ¡Para la familia Morales! ¡Esta es el terreno Chuto, con un hombre Víctor Morales! ¡Eso es! ¡Suntín Juan Morales! ¡Ajá! ¡Y se llama El Gisele! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Dime un pasito y un pasito saltando en un pie, saltando en un pie, dame un pasito y un pasito como si viviéramos llegando borracho y amanecidos de la casa. Dime un pasito y un pasito como si viviéramos bien marihuana, bien marihuana. Dime un pasito y un pasito así. Dime un pasito. Dime un pasito así. Dime un pasito así. como si fuéramos un asentado que nadie se mueva, que nadie se mueva en la pista y dice, dame un pasito así como estatua, como estatua, nadie se mueva que nadie se mueva, el que se mueva pierde un calcón de chela, el que se mueva, el que nadie se mueva que nadie se mueva, como estatua, como estatua que nadie se mueva, que nadie se mueva y dame un pasito así, dame un pasito y un pasito así en donde se mueva y saltando en la pista, saltando en la pista y dice A mi reza eso quiere tu Juegos One Juegos One Juegos One Now Juegos One Con un pie, con un pie Con el otro mexicanos, mexicanos, mexicanos guerrerenses, guerrerenses nuestro ¡Eso que el niño ande tanto majaqueño! ¡Majaqueño! ¡Aguero! ¡Majaqueño! ¡Aguera! ¡La huero! ¡Va a cujera! ¡Va a cujera! ¡Para la despejada! ¡Aguero! ¡Aguero! ¡Majaqueño! ¡En la huero! ¡Dígado! 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 ¡Gracias! 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 Sangua full ¡Mujeres! 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 y e y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.